No se voy a posar porque me quiste envenenar, tú me quiste envenenar. ¡Eh, silencio! ¡Silencio! ¿Qué pasa aquí? Creo que ahora sí que nos agarramos en plena fragancia en una galeta de la República peleándose. ¿Por qué fue la disputa, señor? Pues es que aquí la borracha, la borracha. ¡Se me calman los dos, caramba! A ver, ¿qué pasó, señor? ¡Que aquí la veoda me ha pedido una botella de brandy francés importado! ¿Qué? ¿Qué? ¿Brandy francés mis calzones? ¡Miren! ¡Un alcohol de 96 con piloncillo! ¡Vuelan! ¡Hijo! ¡No tomes esto! ¡Te vas a quedar ciega! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No me lo ensartó a 200 barros! ¡A ver, señor! ¡Venga acá! ¿Qué? ¿Sabe usted que es un delito muy grave la falsificación de bebidas alcohólicas? Pues sí, señor Ministerio Público, reconozco mi culpa, pero es peor lo que ha hecho ella. ¿Qué hizo? Mire, me ha pagado con este billete falso de mil pesos, ¿eh? ¡Míralo! ¡Míralo usted, señor! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Mierda que sí, te parece la de veras! ¡Cínica! ¡Cínica! ¡Así que ahora falsificas dinero! ¡No! ¡Yo no sabía! ¡A mí me lo dieron por bono! ¡Pues los voy a consignar a los dos! ¡Ay, ay, ay! ¿Y a mí por qué? ¿Por qué? Sí, porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿Qué? ¡Oiga, pero tiene más culpa el que yo! ¿Ah, sí? ¿Por qué tiene más culpa el señor que tú? Sí, porque, pero sí. Porque, mira, yo no sabía que era el billete falso. Y él sabía que me estaba vendiendo marranillas. ¿Qué sabías? ¡No! La ley es pareja, señora. ¡A la respuesta! Licenciado, licenciado, me fue a denunciar que asaltaron la gasolinera. ¡Ay, qué bueno que ya la agarraron! ¿A quién? ¡A la ratera! ¡Ella fue la que me atracó! ¡Ya asaltó a la chupita! ¡Sí! ¿Se acuerdan que hace rato fue usted a cargar gasolina? ¡Sí! Pues en cuanto usted arrancó, llegó ella y me apañó con una fusca. ¡Ándale! Así que ahora te dedicas al asalto a mano armada. Pues usted tiene la culpa. ¿Y yo por qué? Pues porque no me la quiere hablar de policía. Tengo que trabajar por mi propia cuenta. ¿Dónde está la pistola? Aquí la traigo, mi león. ¡Ándale! ¡No se asusten, mora de pollones y es de juguete! ¡Quítale! Pero mira usted. Lo que me compró era de Brans. ¡Caramba! ¿Cuánto robó? Nada más el billete de mil pesos con el que usted me acababa de pagar, lic. ¡Mira lo más! ¡Mira lo más! ¡Qué chiquito es el mundo! Este... ¡Chiquito es el mundo! Bueno, asunto arreglado. Toma tus mil pesos y mete a trabajar. ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Usted llérese a su botella de Marranilla y márchese! ¡Aquí no ha pasado! ¡Ya, ya, ya! ¡No ha pasado nada! ¡Vámonos! 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 ¡Eh! ¡Tú también quedas libre! ¡Nos va a dejar el licenciado y la falsificación de bebidas y de billetes! ¡No hay delito! ¡Ay! ¡Porque si pagó con un billete falso o una bebida falsa, automáticamente se anula el cargo! ¡Oye, licenciado! ¡Y ahora sí que el asalto a mano armada! ¡También se anula! ¡Sí! ¡No se me queden viendo así como babosos! ¡También se anula! ¡Porque se asaltó con una pistola de mentiras! ¡Y le dieron dinero de mentiras! ¡Dialécticamente! ¡Pues no hay cargo! ¡No, licenciado! ¡Me cae que esto huela pa' juez! ¡Me cae! ¡No, hombre! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Ya, lárgate! ¡Hace que cambie de opinión! ¡Órale! ¡Pero no, ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Nada más es que me doy una duda! ¿La gasolina era... ¿Malsa o verdadera? ¡No, será de veras! ¡No, no, no, no! ¡No piensen mal! ¡Mal de mí! ¡No es lo que se imaginan! ¡No, no, no! ¡No quiero que se lleven una mala impresión! ¿Alguna vez han visto que a un coche le quepan mil pesos de gasolina? ¡Ahí están! ¡En esa gasolinera son bien ratas! ¡Siempre que cargo ahí son mil pesos! ¡Uno de cálculo que va de arena! ¿Qué dice el dicho ladrón que roba a ladrón? ¡Tiene cien años de perdón! ¡No! ¡Es ladrón que roba a ladrón! ¡Trabaja en el misterio público! ¡Trabaja en el ángel!